Dani Saunders, editora de fotografía y aspirante a escritora, se inventa un viaje a París para impresionar a su compañero de trabajo e influencer de las redes sociales. Sin embargo, cuando un atentado ocurre allí, ella debe seguir con la mentira. Esta es la historia de una chica obsesionada con la fama en las redes sociales que, para atraer más seguidores y likes, finge un viaje a París para mejorar su presencia en las redes. Pero cuando un incidente aterrador sacude al mundo real y se convierte en parte de un viaje falso, su mentira se convierte en una especie de un dilema moral que le ofrece toda la atención que deseaba. Esta es una película de comedia dramática.